Está bueno, no me saquen que esto está bien bueno Estoy ready, no me pongan freno Pura cumbia que vamos a mover Duro que se prenda Duro que se prenda Duro que se prenda La fiesta ¡Epa! ¡Que se prenda! ¡Cumbia! ¡Que prenda! 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 ¡Dale duro que se prenda como el sol! Dale duro que bailar es lo mejor Dale duro que se prenda como el sol Si en Caribe es mucho mejor